La temporada de baja temperatura ha llegado al estado de Baja California, quienes resienten más este cambio brusco en el clima son las personas que se encuentran en condición de calle, quienes al no tener refugio se acercan al sistema para el desarrollo integral de la familia, donde son canalizados albergues para que puedan pasar esta fría temporada bajo un techo. Mediante la coordinación de trabajo social, nosotros aquí en DIF llevamos a las personas que se encuentren en la situación que comenta, situación de calle o que tengan alguna condición, que no tengan algún lugar en donde dormir o donde quedarse, nosotros los canalizamos dependiendo las necesidades de las personas que se acerquen aquí a DIF. Lilia Quintana, directora del sistema DIF, nos indica que precisamente en esta temporada es cuando aumenta el caso de personas en situación de calle, quienes buscan ayuda por parte de la paraestatal que tiene bien a dirigir. Aproximadamente alrededor de unas de 5 a 10 personas a la semana se acercan a las instalaciones de DIF a buscar algún refugio y si es algo que ha incrementado. Señala también la ausencia de un albergue municipal, el cual reciba a todas aquellas personas que no tienen donde vivir y que únicamente buscan un refugio en la temporada de lluvias. Sí, la verdad que es muy necesario tener algún albergue pues ya asignado a la institución, obviamente pues es un proyecto que se va a ir plasmando poco a poco, es algo que se ha platicado con la presidente municipal, con otras instancias de gobierno como lo dicen mujer o bienestar y si es algo, un proyecto que se tiene contemplado, esperemos que se logre concretar en esta administración. Recuerda también a la ciudadanía que sigue vigente el programa Abriga a un adulto mayor, donde están recibiendo prendas abrigadoras para que las personas de la tercera edad no pasen frío en estas temporadas tan gélidas. Actualmente tenemos este proyecto que es abrigar a un adulto mayor, todas las personas que quieran donar guantes, bufandas, gorritos para nuestros abuelitos, los estamos recibiendo aquí en DIF y van a ser entregados como les comento a nuestros adultos mayores. Con imágenes en exclusiva para CNR Noticias, Luis González.